Saludos, el día de hoy les traigo un interesante análisis sobre el por qué muchos consideran a Baki y Yujiro Hatma como los peores personajes de la serie de Baki. Aunque muchos de ustedes saben que Baki es el prota de la serie y Yujiro se podría considerar como su antagonista principal, para muchas personas estos dos personajes son sujetos muy mal construidos o mal usados en la serie. Así que comenzaré dándoles a conocer los aspectos negativos que dicen sobre ellos y que puedes encontrar usualmente en las redes sociales. Baki es muy criticado, ya que para nadie es un secreto que Yujiro fue un mal padre para él, que lo atormentó durante la mayor parte de su vida, quien asesinó a uno de sus primeros amigos, el mono Yasha con el único fin de provocarlo más. En medio de unas rabietas asesinó a Emi, la madre de Baki, cuando ésta trató de defenderle de Yujiro, entre muchas otras cosas terribles que le hizo vivir a este chico, generándole un gran daño psicológico. Y al final de todo, Baki en verdad no buscaba venganza, él parecía que lo único que en verdad estaba buscando de su padre era respeto. Respeto viniendo de un ser que es considerado un completo psicópata, la personificación del mal o la violencia en ese mundo. Un tipo que abusa de hombres y mujeres indiscriminadamente. Y Baki logra ignorar todo esto para tener una relación más cercana con quien debería ser su enemigo, el supuesto enemigo de la humanidad. Además el hecho de que aparte de Jack, la mayoría de los otros personajes de esta historia tratan a Yujiro como un ser humano normal, y no como el monstruo que en verdad es, ya que esto se debe al hecho de que es posible que no tengan otra opción. Pero hay algunos ejemplos absurdos, como Motobe, quien arriesga su propia vida por salvarlo de Musashi Miyamoto, cuando en realidad el mundo podría ser un lugar mejor con un demonio como Yujiro decapitado. Por todas estas razones muchos consideran a Jack como un mejor reemplazo de prota, ya que este si parece tener claro su objetivo de derrotar al antagonista de la serie, buscar su venganza y no el amor paternal de alguien que destruyó a su madre. Sin dudas muchas de estas opciones parecen tener bastante coherencia, ya que es curioso el como este pequeño Hatma estaba listo para asesinar a Li Jr. por el hecho de intentar robarle la novia, cuando este mismo dijo que esta era una decisión de la misma Kozue, y ahora no quiso intentar asesinar a su padre, cuando este le causó un daño mucho más significativo. Pero debemos aclarar que el objetivo que se le implantó a Baki desde niño, fue el de ganar el respeto de su padre. Ese era no solo el sueño de Yujiro, sino que también el deseo de su madre Emi para complacer a su amado, y por ende se convirtió en el deseo de Baki. Además debemos tener presente que esta serie no es como las demás. Yujiro a pesar de que a veces es pintado como un villano, en verdad no lo es en todo momento, solo es un tipo muy fuerte que hace lo que quiere con el fin de satisfacer sus propios deseos. En verdad a pesar de que a veces es bastante abusivo con su poder, en realidad si nos ponemos a pensar, no es nada comparado con todo lo que podría hacer con su fuerza. Motove no protegió a Yujiro por quererle salvar la vida a un gran ser humano, él lo hizo simplemente porque ama las artes marciales, y es consciente que Yujiro es el máximo exponente de ellas, por lo que si este muriera sería una gran pérdida para estas. La escritura de los personajes de Baki no está orientada en derrotar a un enemigo común, aunque muchos lo consideren así. Pero no hay dudas que quizás esta historia podría tener un giro interesante con la futura saga, y es el camino de Jack para enfrentar a su padre. Así que en conclusión considero que tanto Baki y Yujiro son personajes bien escritos según sus propias personalidades, no debemos verlos como el típico prota y el típico villano. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, ¡hasta la próxima!